En el microprograma, como la ves, el ingeniero Fernando Sillonis se refiere al potencial exportador del Perú en Latinoamérica. Resaltó que dentro de las noticias negativas es importante que el país destaque en el extranjero por su manejo económico y fiscal. Nadie es profeta en su tierra. En efecto, pareciera que en nuestra tierra todo anda mal en estos momentos. Por lo menos, los titulares de los medios nacionales se ocupan principalmente de la escandalosa corrupción en el caso de los lotes petroleros, de la tremenda crisis financiera internacional que, dicho sea de paso, también tiene una gran dosis de corrupción, de las derrotas en el deporte y de todos los crímenes y accidentes y delitos habidos y por haber. Sin embargo, cuando uno sale del país, como que acabo de estar en Chile, el Perú es reconocido y apreciado como un país ejemplar en Latinoamérica en cuanto a desarrollo exportador y adecuado manejo económico y fiscal. Es verdad, aunque muchos de nuestros paisanos no lo quieran creer, así nos ven desde fuera. Simplemente quería traer este tema a colación para tratar un tema positivo, aunque sea un hito nomás dentro de esta vorágine de noticias negativas. ¿Cómo la ves? Gracias. Gracias. Gracias.